Este martes se fue aprobado en la Asamblea la reforma al artículo 37 de la Constitución Política. El abogado Germán Orozco explica por qué se tiene que reformar dicha Constitución para aplicar la prisión perpetua. El gobierno está haciendo una reforma a la Constitución porque el artículo 37 de la Constitución vigente dice que la pena no trasciende de la persona al condenado, no se impondrá una pena o penas que aislada o en conjunto duren más de 30 años. Es decir, la Constitución establece el límite de pena máxima de 30 años. Para poder establecer la cadena perpetua pues es necesaria la reforma de la Constitución y la reforma a la Constitución Política de Nicaragua está regulada por el artículo 192 de la Constitución y se refiere a la reforma parcial. Se plantea en ese artículo que dicha reforma debe hacerse en dos legislaturas, esta disposición constitucional tiene una réplica en la Ley 606, Ley Orgánica del Poder Legislativo de la República de Nicaragua, que en sus artículos 130 y 131 regulan el tema de la reforma parcial y efectivamente pues vienen a corroborar lo que dice la Constitución y se plantea por ejemplo en el artículo 130 la reforma parcial de la Constitución que debe hacerse en dos legislaturas. Y el artículo 131 regula la discusión que debe tener en la segunda legislatura y para ello se da un plazo de 60 días. Es decir, hay la... Orozco expresó que hay una confusión ante dicha iniciativa. Personas, hay una confusión porque creen que porque ya se aprobó en una legislatura la cadena perpetua ya está aprobada y ya no hay nada que hacer. No, no está todavía aprobada porque necesita una discusión en una segunda legislatura y la siguiente legislatura pues será el próximo año y para ello pues disponen de 60 días dentro de los primeros 60 días para discutir la reforma parcial a la Constitución. En conclusión, aún no está vigente ni concluida el proceso de reforma a la Constitución.